hola amigos de Dismotron estoy aquí con los muchachos caminando camino caminando camino vamos caminando hacia el estudio hacia el estudio de grabación profesional que tenemos y estamos conversando sobre varios temas de la industria y la economía y bitcoin y esas cosas y salió a relucir el tema de Logan Paul el youtuber que grabó estas escenas en el bosque de los suicidios lo subió a su canal y había un cadáver es un tema bastante polémico ha sido el trending de la semana no hacemos este vídeo para obtener visitas con el hashtag Logan Paul para nada sino que queremos hacer una especie de reflexión analizar vale que tenemos que agarrar tenemos que tener conciencia esos 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 perniles que se quedaron atrapados en la frontera marítima por culpa de Portugal de que estamos hablando? Logan Paul este un tema interesante sin duda interesante el año 2017 y bueno el principio del 2018 tuvieron una característica que fueron muy polémicos fueron extremadamente polémicos todas las polémicas que tuvo PewDiePie con la cuestión del racismo la los cambios en las políticas de de la monetización de los vídeos en youtube la toda la censura que se le dio a los vídeos que tenían que ver con la temática de terror el cambio de las políticas con la cuestión de videojuegos y ahora no sé tal vez es mi opinión y mi obsesión con las teorías conspirativas esas cosas pero ahí me parece demasiado marketing este asunto de Logan Paul me parece demasiado marketing sí sí yo creo que sea toda la no sé todas esas ese escándalo que hubo de que muchos patrocinadores dejaron de trabajar con youtube hubo cambios en los partners youtube youtube por si tiene mucho mucho tiempo queriendo fregar y buscar que nosotros youtubers ganemos menos dinero youtube siempre está en contra de artistas Carlos sí sí sin duda y bueno seguramente esto tiene que ver con la esto es toda una conspiración por parte de los illuminati o sea fíjense que el mes de enero diciembre del 2017 en el 2018 han tenido un montón de cosas está la compra de Fox por parte de Disney está está el asunto de Logan Paul está el escándalo que salió hace dos días sobre él la falla de seguridad los procesadores Intel y AMD de Melbourne y Spectre está la baja de las acciones por parte de Intel y la compra venta que hubo casi fantasma de esas acciones todo eso parece muy misterioso todo y si le sumamos a eso perdón la iluminación el estreno de la temporada 11 de los expedientes secretos x oye si regresó después de muchos años ya sabes ya esa es la respuesta está la respuesta ahí en la temporada 11 expedientes secretos x está la respuesta a todas estas conspiraciones o sea que dice que relanzaron la temporada hicieron lo de Logan Paul para promocionar la temporada seguramente seguramente todo eso tiene que ver con alienígena y las predicciones que hacen los Simpsons eso sí que es cierto ellos predicen mucho y todo es cierto por favor suscríbanse denle like a este vídeo compartan y estén atentos para más vídeos acerca de las conspiraciones de carlos en resumen que te pareció fue todo planeado o fue real y dile a la cámara y la verdad y que fue planeando todo eso fue planeado eso no sólo le importa el dinero no real 0% real nada más polémica para este tipo de temas ahí está la juventud sabe la verdad así que ya lo sabe ya lo sabe en el próximo vídeo vamos a analizar cómo es posible que este vídeo que está saliendo en escena sobre la serie de masha y el oso sea uno de los 10 vídeos más reproducidos de youtube tiene casi un cuarto de la población mundial ha visto este vídeo que está en ruso no lo que sea casualidad más sobre esta conspiración en el próximo vídeo